Decía, este que te hablaba del celular, que vos lo viste en vivo, que vino con la mujer que vos me decís que vive acá a mitad de cuadra, al lado de mi casa. Ese es el mismo que estaba con las que se montaban al supuesto movimiento feminista y eclesial, que es una contradicción total. La señora vive en el edificio donde se montan, vienen con la camiseta de... empezó el matriarcado y qué sé yo. Esa. Una compañera de... el tema es largo, o sea, es como un pacto de antinomias.